Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chaguelen chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Andromeda Tengo en este caso una misión extrema, por decirlo así, porque la verdad que no sé Yo creo que tengo que ir al Nexus, en serio, voy a ir al Nexus Necesito salir de acá Vamos a ver Vamos a ver que hay Tengo que ir al Nexus a buscar y descargar películas, que las voy a hacer, la verdad yo creo que voy a ir al Nexus a buscar películas Le va a hacer bien a mi gente distraerse un poco Un meteorito Fíjense que aquí Hay más cosas Bueno, no, por ahora voy a dejarlo ahí La verdad que Por lo menos sé que los que están 100% son los que ya revisé completamente Pero... Tengo que ir mañana Noche de cine salía Imagínense voy a viajar de una distancia increíble solamente para bajar la película Solamente por eso, es todo el tema Pero bueno, hay que hacerlo ahora mismo Bueno, ya estamos acá Así que no hay mucho que pueda hacer Voy a embarcarme aquí al Nexus Y a tragedia Y若 que te preocupa No es peligro Ni hace peligro No es peligro Y hoy me animase No es peligro No es peligro No es peligro No le eraser No es peligro Y el chip No es peligro No es peligro Y el rat ¡Nosos Néxitos, nuestras vidas! ¡Nosos Néxitos, nuestras vidas! ¡Nos 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 Néxitos, nuestras vidas! Mira, eres el Pathfinder. Si tienes una solicitud para tu equipo extranjero, eso es una solicitud que puedes hacer. Accesse los registros de sleeper a través de la consulta Brekha. No es nada de mi negocio. Hasta que te hagas un problema para mí. ¿Entendido? Hola, Pathfinder. ¿Qué pasa con el Pathfinder? ¿Qué pasa con el Pathfinder? ¿Qué pasa con el Pathfinder? ¿Puedo ser un productor sorprendente? Vamos a ver. ¿Cómo estás haciendo en la frantera viabilidad? Estaba dificultando. Necesito recordarte que la viabilidad no es abstracta. Esas vidas son un descanso. ¡Suscríbete, Rider! ¡Pathfinder! ¡Estamos muertos! ¡Pathfinder! ¡Pathfinder! No todo tiene solución. No soy como el salvador de la Tierra. No. 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 pero yo mi opinión personal y propia, o sea, creo que está bien, todo el mundo tiene quejas, nada es perfecto, en la vida en general, y nos presentamos todo el tiempo con dilemas y cosas que van a ir pasando en tu vida o en la vida de cualquier persona. No todo es posible, hay cosas que uno quisiera y no lo son, o van sucediendo cosas que tú no quieres, pero suceden. Que son cosas, por ejemplo, a mí van sucediendo, cosas que uno no esperaba, ¿Qué sucede? No hay nada que tú puedas hacer. No, 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 no. Voy a ir a la estación si necesito, encontraré a alguien que en realidad hará algo. Hay que ser serio también. No puedo evitarlo, de verdad que no puedes. Reese, no es más viejo que mis hijos, ¿estamos quiénes somos ahora? No, no puedo, esperaremos. Cuando nuestras familias escuchan sobre esto, probablemente acuerdan con el Pathfinder. Estás listo aquí, vamos. Entonces, bueno, los manifestantes ya se fueron, es algo como les digo, es que sucede, no, nada es perfecto, o sea, nada, absolutamente nada. O sea, y... Son cosas que pasan. Son, no... ¿Qué es esto? Ahora, ¿qué chuches es eso? No lo sé. Bueno, son cosas que pasan y no hay nada que hacer. No siempre todo el mundo va a estar feliz. Ahora, tengo igual bastantes decisiones que yo puedo tomar o que yo puedo decidir. Hubiera podido decidir, tal vez, soltar a la gente y darles en el gusto. Pero también hay que pensar de que, si ustedes vieron los anteriores capítulos, que creo que no los vieron todos, pero bueno. No estamos en un momento donde podamos como que darnos el lujo de soltar a un millón de personas. Porque no tenemos la capacidad ni los recursos para poder mantenernos a todos. Entonces, es así, no hay otra. O sea, no es que uno no quiera, es que no se puede, simple y llanamente. Entonces, eso ya está. Entonces, eso era una misión muy tonta, la verdad. Aliados relacionados, relaciones prioritarias, aliados relacionados, estos son... Esto, por ejemplo, es algo que tengo que hacer. Habla con Cora en el Tempest, me dice. Son... Diferentes cosas. Ah, tal vez es arriba, no sé. Creo que es arriba. Yo prácticamente ni duermo en ese cuarto que tengo, la verdad. No sé. No sé. ¡Vamos a Eos y ver qué se sabe! Bien. El rumor dice que Sarissa Theris estaba en el arc de Asari. Exactamente lo que necesitamos. ¿Quién es ella? Probablemente la mejor estrategia de commando. Su heredas bioticas salvaron cientos en la batalla de Kirkus. Parece que Sarissa está actuando como guardia para el camino de Asari. Probablemente tiene un plan de esta llave. Bueno, alguien es un fan. No, yo... Solo me gusta... Mira, necesitamos alguien con experiencia. Eso es todo. Voy a tomar alguien con esa experiencia. Otra razón para encontrar el arc. Cuando estás listo para mirar, podemos encontrar a Hidaria en Prodromos. No me interrumpiría. No me interrumpiría. Eso es... Ese arcón. Arrogante. Tal vez eso es reducido para un cat. Ese es el primer cat que nos interrumpió hablar. Esa es inteligencia útil. Es verdad. Pueden comunicar. Solo prefieren abrir el fuego. Entonces, ¿qué más es nuevo? Pero fíjense que con ella en este episodio no me deja coquetear. Podría coquetearle, tal vez. Pero no me deja. Entonces, veamos otro código. Aquí ya se abre... O sea, del diario, mejor dicho. Lleva a Cora y habla en Eos. O sea, ese es Eos. Todo eso está bien. Busca pistas. Busca un mundo para evaluar. Espera. Busca un mundo para evaluar. Construye el proyecto de investigación del IAM. Hacia la pantalla de desarrollo del centro de investigación y de la categoría especial. Eso lo puedo hacer ahora, yo creo. Yo no sé si tengo todos los recursos, pero tal vez. Investigación. Dice en la área en lugar de especial investigación. Pero ¿dónde chucha están las investigaciones especiales? Aumento. Eh... Acá. Lo vamos a crear porque él me lo está pidiendo. Este proyecto es citado de armadura para la liga. Entonces... Fabricar. Creo que ya lo fabrique, así que habla con Liam. Eh... Que estaba... Estaba acá, creo, hace un ratito. Esas cosas son cosas simples, fáciles, que uno puede, eh... Veamos a ver si tengo alguna comunicación con alguien. O sea, mejor dicho, algún... Veamos. 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 No digas este caballero. Ih, no digas. ¡Volta! ¿De acuerdo? Respectfully, this time you need my help. Respectfully, Biangara don't need anything from you. We take care of our own. With the processing power of my AI, I can guarantee the shield breach. AI? Of course, that makes sense. He's physically connected to me, and so I need to... Well, I want to go. It was risky to be honest about your AI. And honesty makes you different from the get. I hope so. You're welcome on the mission. Thank you. A team will meet you at our base on Bold. They'll take you to the get facility. Stay strong and clear. Goodbye. Goodbye. Entonces, el tipo no confía en mí, para nada. Pero... Pero, 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 pero... Le hablé sobre el AI que yo tengo metido en la cabeza. O sea, esa mierda. Y... Y... Y él aceptó que lo ayudaron en una misión. Así que... Eso es bueno. Ahora tengo que encontrar a Liam. Que no son de verga, está. Y en estos episodios, por lo menos, no hemos hecho demasiado, la verdad. Porque hemos estado un poco tratando de completar algunas cositas fáciles. Eh... Report from the Nexus. Populations growing as people wake up. Lots of hopefuls waiting for a home. Bradley will have all the help he can take. They'll be starting crops soon. Can't tell if they have enough water or too much. I grew up on a little cargo freighter. Tengo como siempre... I saw gardens and vids. But I always loved them. I... Daydreamed about planning a big rose garden when we got here and still imagine it sometimes. Roses in Helius. Let's get everyone fed before we start flower gardens. Fair. But everyone around here has dreams. I didn't for a while. After I left the Asari Commandos. Well, I didn't leave. My mentor, Nasira, said I should go. Why? The initiative would suit you better, was all she said. Being a huntress suited me fine, but she insisted. It sounds like she cared more about what you needed than about what you wanted. I didn't need to be rejected. Still, that's familiar. When your biotics are honed into huntress-grade weapons, people can be weird about it. The initiative seemed better. Just didn't see how I'd fit into their brave new galaxy. I never fit anywhere before. Then I met some jerk named Ryder. Talked about traveling to Andromeda like he was teaching you how to see it. What part of that vision was that you wanted to be a civilization where everyone had a place. Even AI. Or an overpowered human biotic. Your father said, I get being different. Now imagine being welcome and making others like you welcome too. When I was 13, I could warp a steel girder. He made me wonder. What if someone had told me that's okay? He gave you a dream to work toward. He was good at that. Who doesn't want to belong? Especially somewhere like the initiative. So I gave the initiative my all. Kept thinking of the niche I wanted. My rose garden. I thought I knew what I was going to be. This is about not taking over as Pathfinder? Didn't think it was still Sting. Nasira. Your father. Even my parents. They leave. I'm left without answers. Nowhere to stand. It sucks. But it happened. We need your mind on the mission. Always is. But I'm human too. Need time to find a way through. And if that remnant tech pays off, Maybe someday I'll have roses too. Hi there. Fui bien... Pesado con ella. I'll be here. Porque como que se va en la... En la profundidad oscura. Y... Eh, no tiene nada de malo. Pero... Como que siempre con ella me ponen estas conversaciones profundas. ¿Por qué? No lo sé. So... Joel. We haven't had a chance to talk alone. You comfortable in here? I took it. It feels strange to stay with the others. They are... You are... Aliens. And you're alien to us. So there. We have something in common. We can look at it as a place to start. Got it. Perhaps then, if we're all aliens, it's about what kind of alien we are. You had no idea about us, but you signed up to help us anyway. Perhaps it had nothing to do with you. Perhaps it had nothing to do with you. They're quite personal. How do you know Moshe Sefer? She's our greatest mind on the remnant. I was her student. I was her student. You studied the remnant, too? A little. I was terrible. I quit. I quit. Or she threw me out. One of those. We're still very close. So, is that your rifle? It is now. It's Kett. With my own modifications. I like to tinker to get my hands on something and take it apart. That's a skill I know we can use. But I have one request. Please don't take apart my shoes. You're right. I signed up. Volunteered for this. It's exciting. There's something unique about you. Uneasy, raw, but somehow profound. Face value, that sounds like a compliment. A nice one. It is. Angara feel deeply. We have more trouble hiding our emotions than showing them. I should get back to my work. As if I didn't have enough on my plate, add deciphering alien psychology. What plate? Exactly. See you later. Yes? I'll see you later, John. Stay strong and clear. I'll leave it to the end. la verdad que, este tipo tiene mucho que entregar la verdad, estamos con el tiempo voy a terminar un poquito de poner esto, cada vez tenemos más gente, más o menos sé lo que quiero o menos siempre me van a sobrar puntos porque generalmente un punto no me sirve de nada, en este momento por lo menos no me sirve de nada y yo tengo muchos puntos pero yo por lo menos yo por lo menos me voy a centrar me voy a centrar en en serio que necesito mejorar estas jugadas urgentes creo que la velocidad de recarga es una de las cosas que necesito y esto le he dado prioridad de un porciento así que eso va a ser chicos la verdad por el día de hoy no sé qué más nos espere en el próximo episodio la verdad es que hay tantas cosas tengo primero o sea hay que terminar por decir así lo que podría ser dentro de esta nave eso es dentro del Tempest, esto se debería hacer ahora así que nada, eso va a ser chicos ya saben, suscríbanse, dejenme like, comenten por el video y aprieten la campana arriba para que les lleguen las notificaciones los veo pronto los veo pronto